¡Suscríbete al canal! Por acá nos llega un mensaje que dice lo siguiente, buen día Edgar Deras, me encantaría que hoy pudiésemos disfrutar con el Deras en Hexa Durango la canción de Luna del cantante Luis Cepeda y todos los oyentes de México puedan disfrutar de su música. Un beso de todas las intensas con arte, vientos, claro que sí, vamos a poner esta rola de Cepeda que fíjense, la neta este cantante tiene canciones muy buenas, de verdad, chequenlo por favor, chequen sus videos en lo que es YouTube, chequenlo por ahí en Spotify y la verdad no, 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 no los va a defraudar, de verdad, tiene canciones muy buenas. A ver, ¿qué fue lo que me pidieron? La de Luna, bien, ah caray, ¿por qué no la tengo? ¿Qué pasó aquí? Se supone que aquí estaba, si no pongo la de Luna pongo otra que me acaban, me solicitaron esta semana pasada, bueno, esta semana, este, pero a ver, estoy checando por acá, déjenme veo. Se supone que sí la debo de tener, eh, Luna, no, válgame, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, chicas, yo sé que cualquier rola que les ponga de Cepeda les va a gustar, así que bueno, vamos a poner la que me solicitaron, creo que fue el jueves, no estoy muy seguro, pero creo que sí, es esta de A Cualquier Parte, la verdad está muy buena, es más, aquí se las dejo ya, disfrútenla, saludos por supuesto para todas las intensas con arte, gracias por estar con nosotros aquí en Rockenexa. Y cuando has llegado, bienvenida a la ciudad, te vas hoy y estás cansado de buscar la felicidad, que me has tenido siempre, siempre, siempre he estado a un lado, me tienes como un niño mareado porque voy, dando vueltas solo para volver a ti, desde que te marchaste, las movidas que te contarán para amarte, de lunes a mar, Hecho de menos hacerte reír, que todo vuelva a ser como antes, yo me iría de tu mano nunca, jamás, de la tierra hasta amarte. No tengo demasiado que darte, las ganas que ahora tengo de verte, irme contigo a cualquier parte, saltar sin la miedo que puedas caerte, una sonrisa pa' dibujarte, cuando no te sonría la suerte, aquellos que intentaban cambiarte, no saben que solo debían quererte. Intentaba hacer los días más fáciles, ser seguro para seres tan frágiles, poco a poco se te desgastaba el interés, no importa como lo veas, como tú lo ves. Va, cuéntame una mentira, dime que pa' ti yo siempre fui la otra mitad, que no sabes cómo se olvida, que aún te cuida y vienes suplicando otra oportunidad. Dando vueltas solo pa' saber de mí, desde que te marchaste, que la vida ya no se averiguar desde la última vez en el parque, echas de menos hacerme reír, que todo vuelva a ser como antes, yo me iría de tu mano nunca, jamás, de la tierra hasta amarte. No tengo demasiado que darte, las ganas que ahora tengo de verte, irme contigo a cualquier parte, saltar sin la miedo que puedas caerte, una sonrisa pa' dibujarte, cuando no te sonría la suerte, aquellos que intentaban cambiarte, no saben que solo debían quererte. Rock in Nixa